Oye lo que suena es el reino del mar Oye cosa buena, no la que envenena Tiro a mi familia que son los que me velan Somos el sonido de la onda venidera Lo que nunca nadie se espera La rompo cuando quiera Si al cantar me enseñaron las ballenas Hoy te vengo con la nueva music de la era Nada es pendejera, bailo sin disqueras Tu me entiendes bro, desde niño anoto yo Los que rodaron patinetas K-Tags, videos on the tracks Suben el volumen a esta pista Para ver quien truena más Me gusta cuando tranza Me gusta cuando avanza Me gusta cuando habla claro y sin alabanza La de confianza La del reino La que se suerte la faena Se me enreda y la peino La reina de mi reino La reina de mi reino No te miento No te miento Yo soy el que libera la reina Se me enreda y la peino La reina de mi reina La reina de mi reino La reina de mi reino No te miento La fuerza en mi reina de mi reina Como cuando yo te veo aquí La reina de mi reina de mi reina Mágica Marina Psicotelia